Estamos acá con Rafael Ruiz, entrenador de St. John's. Cuéntame Rafael, ¿cómo estuvo el viaje con los chicos acá a Santiago? Bueno, entretenido como son todos los viajes a Santiago. Nos sirve para generar lazos a los niños, a los alumnos, entre ellos, lo pasan bien. Es como una aventura, por así decirlo. ¿Dejaron en bus ayer en San Diego? Ayer, sí, salieron a las 7 y media del colegio y llegaron a las 4, por ahí, acá en las canchas. Ah, en la mañana. Sí, 7 y media de la mañana y llegaron a las 4 de aquí de la tarde. Considerando la jornada completa, así un recuento general, ¿cómo te parecería el balance ahí? ¿Jugó el quinto básico, el sexto básico, el M16 y el M18 hoy día, toda la delegación? Muy positivo para nosotros venir acá y jugar contra uno de los mejores colegios británicos es un desafío interesante, ya que te mide o te demuestra más o menos a qué nivel estás y vas a seguir trabajando. Los quinto y sexto creo que anduvieron bien, Intermedia bien ganó y Senior acaba de terminar un muy buen partido, lamentablemente perdieron, pero muy ajustado y de alto nivel. Nos contaban los apoderados del St. John's que este año ha subido mucho el nivel del rugby del colegio, ¿eso tiene algún secreto, alguna fórmula? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo que ha involucrado esa mejora? Que hay que transmitirle, a ver, no es obligatorio el rugby del colegio, pero hace más o menos cuatro años que desde que yo ingresé y traté de que todos los colegas le diéramos, le entregáramos fanatismo a los niños, que se sintieran profesionales, que actuaran como profesionales, que cada detalle suma, que etcétera, creo que lo hemos logrado y esto es un proceso, o sea, no se puede lograr tal vez en un año para otro y creo que por ahora se están dando resultados, bueno, Intermedia ganó y lo más importante es que hemos aumentado el número y eso para nosotros es positivo, ya que como te dije no es un deporte obligatorio y el número para nosotros es lo más importante y eso se ha consolidado durante estos cuatro años, así que a partir de ahora, si seguimos en este proceso, ya en dos años más deberíamos estar ahí al nivel. Bueno, ojalá el proceso siga y siga mejorando porque se han notado las mejoras, nos contaba la gente del público que estaban viendo esos mismos frutos del trabajo bien hecho. Ahora, ¿qué es lo que le queda al St. John's de temporada de rugby? ¿Cuál es lo que viene a apuntar ahora después de este partido? Ahora, bueno, para nosotros estamos en plena temporada, el próximo sábado nos visita Macay con Intermedia y Senior, después del 26 también jugamos con Intermedia y Senior contra un colegio Curicó y después viene el 15 de todos los colegios británicos en Santiago. Así que nada, se ve bien interesante Agosto y ojalá salga todo positivo y a favor del colegio. Una última pregunta un poco no relacionada, ¿cuál es la relación de St. John's con el colegio, o sea, con el club de Old John's? Esto, ahora jugó por ejemplo St. John's, esto no es parte de Old John's. Claro, a ver, el St. John's aporta a los jugadores obviamente a Old John's, pero Old John's es el club de exalumnos del colegio, ya sea hockey, fútbol, récord, en la comunidad. Y en eso, bueno, estamos trabajando fuerte en todas las disciplinas, como te dije, y obviamente es el nido, es el aporte, viene del colegio. Entonces, los profesores hoy en día que están en el colegio, gran parte juegan en Old John's y además tenemos la escuelita de Old John's que son jugadores del club, así que estamos trabajando duro para que esto crezca y al final, como te dije, los números, la cantidad de jugadores es lo que más importa. Bueno, muchas gracias Rafael, espero que el trabajo siga dando fruto allá en el sur y que siga sumando al rugby. Nos estamos viendo y que tengan un buen viaje de vuelta a la Concepción. Vale, gracias. Gracias.